Siempre después de una situación de crisis económica, de violencia, de crisis económicas así violentas, de aumento de las desigualdades, vos tenés un impacto en las cuestiones de seguridad que se producen dos o tres años después. Porque primero se produce la situación del desempleo, se produce la situación de la fragmentación social y termina después eso degradando tres o cuatro años y eso se traduce en violencia. Entonces, ese delay hace que tuvimos una baja de los homicidios que fue consecuente y además tuvimos una baja de los homicidios en ocasión de robo. Sistemáticamente a lo largo de toda esta serie de años, en los diferentes gobiernos. Mirá, vos decís que tenemos diferencias y claro que tenemos diferencias. Fuimos a un balotage con dos modelos de país diferentes, con dos propuestas económicas diferentes, con dos modelos de sociedad diferentes y creo que están como muy a la vista, ¿no? Y eso funciona así. Y también te diría, es un gobierno que no dialoga, es un gobierno que todavía no tiene designados directores nacionales, como que hay un Estado que no arranca, ¿no? En algún sentido. Es un Estado que nos recortó fondos por casi mil millones de dólares, ¿no? Por un millón de millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, 500 millones de dólares de esos corresponden al fondo de seguridad que había. Entonces hay como una dinámica muy dura en ese sentido de asfixiar a las provincias, desentendiéndose de los problemas del territorio, de los problemas de los ciudadanos y pensando que la presidencia tiene que ver con ordenar la macroeconomía. Que está claro que fue un mandato de la gente, ¿no? Resolver la inflación y eso no tenemos duda, pero ¿qué costo? Sin embargo, en seguridad, nosotros, para el gobernador, la seguridad es un tema prioritario y la verdad que nosotros no podemos resolver esto solo, porque la droga a la provincia de Buenos Aires recorre 1.500 kilómetros para entrar. Yo no puedo no hablar con el Ministerio de Nación. Y hay un Ministerio de Nación que está dispuesto a trabajar con nosotros, que por ahí no pasa eso con otros ministros, digamos, ¿no? Por lo que hablo con mis colegas del gabinete. Yo no era ministro en ese momento. ¿No? Entonces, es difícil. Yo lo que te puedo decir es que quien era ministro en la gestión anterior discutió mucho por tener la presencia de las fuerzas federales. Había como un trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación de acordar con los intendentes sin pasar por nosotros. Y también no se dio una articulación buena con la justicia federal. Entonces, la verdad que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos que coordinar fundamentalmente son mesas de integración de inteligencia criminal. Porque acá lo que ordena la violencia son las organizaciones criminales. Y justamente el crimen está organizado y el Estado no puede estar sin hablarse. Que me parece que eso fue lo que reclamaba Bernie cuando estuvo y es lo que nosotros estamos haciendo. Vos sabés que la policía no se puede agremiar. Esta es una discusión. O sea, en todo el mundo, el pacto de San José de Costa Rica incluso tiene excepciones a los derechos, algunos derechos de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. En la Argentina hubo un intento de sindicalización de policía de la provincia de Buenos Aires que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte dictó dos fallos donde no estuvo de acuerdo con la creación de estos sindicatos. Con lo cual, ¿cómo se manejan estas condiciones? Con algo que tiene que ver con la conducción de la policía y con la responsabilidad de los jefes sobre sus subordinados y las diferentes áreas del ministerio para con la policía. Vidal en campaña les prometió, cuando Vidal fue candidata a gobernador de la provincia, les prometió a la policía de la provincia que la apoyó en función de esa promesa que les iba a equiparar los sueldos con la metropolitana. La verdad es que la metropolitana, no existía la policía de ciudad en ese momento, que tenían, no sé, que tenían... Les prometió las mismas condiciones, no cumplió nada de todo eso y de hecho les bajó el sueldo. Porque la ciudad tiene un modelo, nosotros siempre nos comparan con el modelo de la ciudad. La ciudad tiene dos policías por esquina, yo tengo un policía que ha 80 manzanas. No puedo trabajar de la misma manera. Me vas a decir, no pasa nunca el patrullero, no veo nunca un policía caminando. Y es difícil por las condiciones. Yo puedo duplicar la policía y voy a tener un policía cada 40 manzanas. Puedo triplicar la policía y voy a tener uno cada cuánto, cada 20 manzanas. No lo vas a ver tampoco, ¿entendés? Y tendríamos 300.000 policías. Entonces, hay que trabajar de otra manera, con análisis criminológico, con mucha formación y profesionalización de los cuadros locales. Y esto nos permitió, organizando la policía con el nivel municipal, por supuesto que ahora nos faltan más gente, sí, hay que ver lo que se puede hacer. Cada municipio tiene la guardia comunal, viste, que son esas patrullas municipales. El análisis que nosotros hacemos, la estrategia también contempla cómo colaboran ellos con el plan local de seguridad. Entonces, esto nos permite tener muchos más elementos. Gracias. Gracias.